La policía capturó a un ciudadano colombiano que extorsionaba a un regidor del municipio de Comas. El extranjero le exigía 500 soles semanales para no atentar contra su vida. Así lo amenazaban destrozando lunas para que excediera a sus chantajes. Un cupo de 500 soles a la semana para darle seguridad. El regidor de la municipalidad de Comas, Jenson Cornejo, era extorsionado en su propia casa. Han estado viniendo. ¿Quiénes han estado viniendo? Unos colombianos. ¿Por qué? Porque supuestamente dicen que ellos por el cargo me tienen que cuidar. Y para lo que tienen que cuidar ellos tienen que cuidar mi integridad física. Y que si yo no les pagaba me iban a matar. El chantaje comenzó hace un mes. Los sujetos llegaban en moto hasta su domicilio en la organización Huacuyay, exigiendo el pago correspondiente. Al parecer trabajaban para otra persona. Justo hoy día, la semana pasada también nuevamente han venido a amenazar. Porque ellos saben mi horario de entrada o salida y me han amenazado. ¿Vaga o ya saben las consecuencias? La presencia oportuna de un patrullero de la comisaría de Tupac Amaru permitió la captura inmediata del sujeto, que fue identificado como Jorge Hernán Clavijo Rico, de 22 años y de nacionalidad colombiana. Lo que ha manifestado a la policía es que recién tiene un poco más de un mes que ha llegado a Perú, ¿no? Y que no sabe el domicilio, pero simplemente recibe orden, ¿no? El regidor acudió hasta el Departamento de Investigación Criminal del Distrito y estando ahí volvió a recibir amenazas en su celular. Para yo prácticamente dejar la denuncia. Incluso me han dicho que me van a estar esperando fuera de la dependencia policial. Es por eso que yo he pedido apoyo a la policía, al grupo de serenazgo, al alcalde, para poder cuidar mi integridad física, ¿no? Cornejo acudió también a la gobernación para solicitar garantías personales. Espera que el extorsionador no sea puesto en libertad por el fiscal de turno, porque incluso estando detenido, aseguró que iba a atentar contra su vida. Gracias por ver el video.